Cada día Cada día Yo necesito tu presencia en mí todos los días Si mi presencia la verdad no sé lo que yo haría Pues es tu gracia la que me llena de alegría Cada día De mi vida Yo necesito tu tristicia en mi vida Cada día De mi vida Yo necesito tu presencia en mi vida Cada día de mi vida Cada día de mi vida Cada día de mi vida Cada día Yo necesito tu presencia en mi todos los días Pues es tu gracia la que me llena de alegría La que hace realidad toda mi fantasía Cada día Yo necesito tu presencia en mi todos los días Si mi presencia la verdad no sé lo que yo haría Pues es tu gracia la que me llena de alegría Cada día de mi todos los días Cada día de mi todos los días Cada día de mi todos los días Yo necesito tu presencia en mi todos los días Cada día de 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 mi todos los días Oh, oh, oh Cada día de mi vida Yo necesito tu presencia en mi vida Cada día de mi vida Yo necesito tu presencia en mi vida Cada día de 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 mi vida